Evangelio del día de hoy Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, hallándose Jesús, en medio de una multitud, un hombre le dijo Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia Pero Jesús le contestó Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo Eviten toda clase de avaricia Porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea Después les propuso esta parábola Un hombre rico obtuvo una gran cosecha Y se puso a pensar ¿Qué haré porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha? Ya sé lo que voy a hacer Derribaré mis graneros Y construiré otros más grandes Para guardar ahí mi cosecha Y todo lo que tengo Entonces podré decirme Ya tienes bienes acumulados Para muchos años Para muchos años Descansa Come, bebe Y date a la buena vida Pero Dios le dijo Insensato Esta misma noche Vas a morir ¿Para quién serían Todos tus bienes? Lo mismo le pasa Al que amontona riquezas Para sí mismo Y no se hace rico De lo que vale Ante Dios Palabra de Dios Te alabamos Te alabamos Amén Una oración Puede llegar en el momento más oportuno Compártela con quien creas que la necesita Mil gracias